La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Déjame finalizar esta frase La mejor versión de ti, no la he merecido yo Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón Por complejos de ser rey, mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces Por mi dictadura, por mis idioteses Termino en un remix sufriendo por perderte Y es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Llegando con un tumbao Hey, yo me enamoré de esa bailarina Agua Qué linda, qué fina Hey, yo me enganché cuando la probé Ella te enreda, te enreda Y deja con una cosita rica que te hace sonreír No te puedes resistir No te puedes resistir Ella es así Me va llevando de vacilo en vacilo Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina Hey, yo me enamoré de esa bailarina Qué linda, qué fina Bororó, peroró Hey, yo me enganché cuando la probé Ella me arisa la piel Ella convierte mis días en una ilusión de papel Ella me enciende, ella me prende Me encanta la bailarina Hey, yo me enamoré de esa bailarina Qué linda, qué fina Hey, yo me enganché cuando la probé Vaya, camina por arriba el mambo Aunque siga el party Cuando las sombras no necesitan tu dolor Cuando la vida de repente no camina Aunque no se acabe Busca un sombrero, una bandera Y una canción de ala de primera Aunque siga el party Mano para arriba la ala Aunque siga el party Aunque no se acabe Vuelta and regret Vuelta and gostar Y la